Hola, bienvenidos a Pásalo de Cine. ¿Os imagináis que en vez de estar en estas butacas estuviéramos ahora al aire libre viendo una película? Pues esos eran los tiempos de los autocines o los drive-in, típicos en Estados Unidos. Estos autocines se inventaron en el año 1933. El 6 de junio de 1933 en New Jersey, en un pueblecito que se llamaba Camden, un señor que se llamó Richard Hollishead decidió promocionar el negocio de su padre. Y para eso dijo, voy a poner películas, que la gente pueda venir en coche y así ven las películas desde su propio coche. El padre tenía un taller y vendía muchos aceites y lubricantes. Entonces dijo, que mejor que hacer que la gente venga aquí con su coche y yo les pongo una película, ven la publicidad y al día siguiente seguro que vienen a comprar el lubricante. Y así nacieron los autocines. La época durada de los autocines fueron los años 50. Para esto tuvieron que evolucionar mucho. Cuando este señor decidió montar el primer autocine, hizo una pantalla de 120 metros cuadrados, preparó plazas para 400 vehículos y fue bastante exitoso, pues acudieron 600 espectadores. Cada uno tenía que pagar 25 centavos por persona y 25 centavos por vehículo. Puso también un letrero en el que invitaba a todas las familias a acudir allí y el eslogan era, vengan todos al cine, no importa cuánto ruido hagan sus hijos. Así que todas las familias empezaron a acudir en tropel a los autocines, pues podían finalmente ir con sus niños. Los niños se quedaban fuera jugando y los padres podían ver la película. ¿Y quiénes eran unos asiduos de estos autocines? Pues los jovencitos que iban con sus coches y se ponían en la última fila y se dedicaban a todo menos a ver la película. Se llamaba la Lovers Lane porque todos iban allí a besuquearse y más cosas. Se dice que uno de cada cuatro estadounidenses de la década de los años 50-60 fue concebido en un autocine. Os podéis preguntar cómo iba el tema del sonido, porque claro, no es lo mismo estar en la primera fila que en la última, que bueno, si vas a meterte mano vale, pero si estás en la penúltima no te enteras de nada. Pues bien, cuando este señor inventó el primer autocine, puso unos altavoces a los lados de la pantalla. ...de una manera que no os podéis ni imaginar. Posteriormente decidió crear unos altavoces que se colgaran de los espejos retrovisores de cada coche. Y más adelante, no ya él, pero otra gente, decidió, vamos a crear un sistema de sonido por el cual la película llegue a cada coche por la radio, por la frecuencia modulada. Entonces cada uno podía escuchar la música en su coche, la música, la película en sí, y disfrutar de un buen sonido. Pero esto fue a más. ¿Qué pasaba? Que querían que fuera muchísima gente, y claro, no todos los meses del año son buenos para coger coches y ver películas, porque a veces que hace malísimo. Entonces decidieron poner sistemas de calefacción. Primero pusieron unas calefacciones a propano, de tal manera que cada coche estuviera calentito mientras veía la película. Posteriormente inventaron algo maravilloso, que eran unos conductos subterráneos que hacían que todos los coches se mantuvieran calentitos. ¿Qué pasó? Que los conductos subterráneos poco a poco se fueron llenando de roedores y más de uno se encontró con ratones dentro de su coche. O sea que el sistema, eliminado. La gente acudía en tropel a estos cines, iban con su familia, pero claro, tenían que seguir llamando la atención de la gente porque las entradas eran realmente baratas y era difícil competir con el cine convencional. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a montar más espectáculos. Además de la propia película, tú podías ir allí, dejar a tu niño en el zoológico, montaban zoológicos, montaban jaulas de monos, había grupos de música, había actores conocidos, había de todo. Incluso hubo cines que ofrecían el servicio de misa a las mañanas, los domingos por la mañana, con lo cual tú ibas a misa y seguido veías una película. Sin embargo, todo esto que resultó tan exitoso durante los años 50 y 60 acabó teniendo un declive puesto que era muy difícil mantener unos terrenos que con la especulación poco a poco fueron siendo cada vez más caros y las entradas eran, pues, vamos a decir, baratas. Si contamos con que había gente que se metía en el maletero del coche para evitarse pagar la entrada, que ocurría, pues, claro, estos cines no hacían mucho dinero. Hubo un amago para mantenerlos. Como se practicaba tanto sexo en estos cines, hubo una época en los años 60 en las que los propios periódicos tachaban a estos cines de inmorales, decían que eran pozos de pasión porque la gente iba ahí a practicar sexo. Y los cines dijeron, de acuerdo, pues, ya que lo decís, lo vamos a hacer. Y empezaron a proyectar películas porno. Pero esto no fue suficiente. Así que poco a poco los cines fueron decayendo. De los 400 que hubo en los primeros años a los 5.000 que llegó a haber, hoy en día solo se cuenta con unos 500 en Estados Unidos y creo que en España hay dos. Ahora yo, para poder regalaros las entradas que regalamos cada semana, os voy a pedir que me digáis quién es la actriz que no tuvo ninguna posibilidad de ir a estos cines, pero que quizá fue engendrada en uno de ellos. Ella nació en el año 1972. Es una californiana surfera guapísima, simpaticísima, según dicen todos, y conocida, entre otras películas, por La Máscara y por Kill Bill. Lo tenéis chupadísimo. Mandadnos vuestras respuestas y yo ahora os dejo con los estrenos de esta semana. Que tengáis una muy buena semana. Chao. Ir a la joya de nuestro imperio. ¡Pueblo de Pompeya! ¡Que comiencen los juegos! Un centro de corrupción. ¡Matadlos! De tentación. Ese esclavo te mira como si estuvieras soñando, Cassia. Y de lucha. ¿Cómo te llamas? Me llamo Miro. Por la supervivencia. Mañana lucharemos. Los esclavos que quedan con vida obtienen la libertad. Gente de todos los rincones del mundo romano se reunía aquí. si te descubren conmigo. Habrá valido la pena. ¿Qué es eso? Es la montaña. Pero a pesar de nuestra fuerza lo mutas. Vivíamos a la sombra de un poder mucho mayor. Yo no estoy en support. ¿Qué es eso? Absoluble, ¿Qué es eso? Pase lo que pase aquí Busca la libertad, amigo Tenemos que llegar al puerto Iremos juntos ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto! ¡Ha cubierto!